¿Me dices cuando empiezo a comentar? Bienvenidos a esta Grand Final de Querétaro en los torneos semanales Este es nuestro torneo número 71 aquí en la ciudad de Querétaro Tenemos del lado izquierdo a Peter El cual es Top 4 dentro del ranking nacional El ranking estatal En el ranking estatal Y Aero que es Top 3 En el ranking estatal ¿O es Top 5? Ah es Top 5, es Top 5 Y Peter haciéndole un Jab Lock Un Tilt Lock se podría decir Incrementando el porcentaje de Aero a 78, 83, 83 Y 605 termina con su vida de manera rápida Tomando la ventaja Tomando la ventaja sobre Aero Con su Fox bastante sólido Peter dice yo me quiero llevar este torneo No voy a dejar que tú te lo lleves Pero Aero no se queda atrás Quiere hacerle la maldad y no lo deja Y lo quiere spikear y no lo consigue Aero Viene el primer intento de Ding Dong Que bueno, es para porcentaje Será que aquí viene el Ding Dong Y efectivamente se lo lleva Con el primer stop En ese momento Peter tiene que jugar de manera concisa Aprovechar la invulnerabilidad que tiene Para poder realizar la mayor cantidad de daño posible Y Peter empieza a hacerle el Edge Guard No lo deja descansar No lo deja caer Aero se cuelga Dice sí, regreso más Peter no lo consigue Aquí es donde Peter tiene que aprovechar Que Aero lo tiene fuera de la plataforma Y con cualquier Oper lo lleva a la victoria Uy, y casi lo elimina con ese match Parece que no le dio en el Soul Spot Y Aero será que termina con este encuentro No, todavía no es porcentaje 37% No es suficiente Peter sigue haciéndole daño poco a poco Y será que Aero lo consigue No lo consigue Casi lo consigue Mas Peter tiene una última oportunidad Y consigue el Oper engañándolo Con el Air Dodge Muy buena, muy buena estrategia por parte de Peter Muy buen esperado Muy buena paciencia Al parecer ambos jugadores van a regresar a Town & City Vemos como Peter consigue la ventaja Con dos victorias seguidas Viene el tercer match Si Peter gana se acaba este encuentro Se acaba este torneo Una vez más vemos como estos jugadores juegan En Town & City Dando lo mejor de sí cada uno Aero ganando increíblemente el Neutral Subiendo todo el porcentaje que más puede a Peter Pero Peter quiere tirarlo y no lo consigue Hay una lucha constante en el Edge Ambos jugadores regresan al Neutral Peter queriendo sacar de alguna manera a Aero de la plataforma Lo empieza a conseguir Ya lo tiene afuera Veremos como se recupera Aero Si es que recupera Porque una vez que está en el aire Es muy difícil que recupere sus fuerzas Vemos como hace un counter Con un downer Pero Peter lo sigue teniendo presionado Lo sigue teniendo en la esquina Dice tú no vas a hacer nada Y Aero lo tarea con un grab Hacia atrás lo mata Lo elimina Peter sabe que si tiene a Aero en el Edge Es lo mejor que puede hacer Sobre todo si lo tiene en el aire Porque lo puede eliminar de un up air Y así es como termina este encuentro De manera sorpresiva Aero llevándose la victoria de un Spike Y de un Baker ¿Fueron dos Spike? No El primero fue Baker de ese lado Fueron dos Spike ¿Fueron dos Spike? No, pero en esa última jugada Ah, sí, sí No, pero los dos Es que tomaste Primero lo mató con Baker Y después con Spike Aero Van uno ¿Se van a lo oscurito? Y comienza este tercer encuentro Entre estos dos colosos del Smash Aero Aero Que es SC Y Peter Que se convirtió en LCA Empieza a tomar toda la ventaja Peter Pero vemos como ambos jugadores Luchan por tener el mejor neutral Por ver ¿Quién se equivoca primero? Ninguno de los dos Cede Viene el daño porcentual Por parte de Donkey Kong ¿Será que ya lo tiene en el Lindo? ¿Será que ya lo tiene preparado? Pero Peter No se va a dejar Dice Te voy a hacer un Baquel Y ahí te vas a quedar Y no te voy a dejar regresar Te voy a hacer un Trump Y de esta manera Es como Peter Tiene al margen aero Sabe que En cualquier momento Aero Puede retomar Cualquier golpe Porque lo acaba de comprobar En su En su último match Y casi lo castiga con un au pair Quiere regresar Ahora se pone En total ventaja Aero Matándolo Con un Vaquero Peter aprovecha Que se está recuperando Para hacerle un forward smash Y terminar con su stock Ahora que Peter Lo tiene en el aire Tiene que aprovechar Aprovechar todas Todas esas oportunidades Que le está dando aero Para poder hacer La mayor cantidad De daño posible Y ahí lo tiene Lo tiene arrinconado No lo deja regresar No lo deja tocar El suelo Aero Recupera el neutral Empieza a hacer La mayor cantidad De daño Que pueda Intentando llegar A ese punto En el cual Puede asegurar El kill Con el ding dong Ahora vemos Como Peter Tiene la ventaja De escenario No va a dejar Que aero Regrese De ninguna manera Aero Regresando Con su especial Empiezan Los mind games Empieza El juego El juego Como se puede decir El juego mental Y Peter Termina El stock Con un Opsmash Artista ¿Qué? ¿Por qué? No va a ir Autista Al final Ah, pues No va a ir No va a ir Al final No tenía Sal Pero no deja Ser autista Si no pasa No va a ir No, no es el Depario ¿Verdad? ¿Eh? Ahí es la rama Bien, comenzamos ese tercer encuentro Entre LCA Cecil Y SC Aero Aero tomando la ventaja porcentual Apenas comienza el juego Este escenario Se me hace que le conviene muchísimo más a Fox Puesto que puede Puede tener aero en el aire Y lo puede hacer que no regrese Pero aero fácilmente puede ganarle de esa manera Haciendo un ding dong en porcentajes tempranos Aero tomando toda la ventaja Peter tiene que Ahora si que no dejarse presionar No dejarse llevar Por la presión del juego Puesto que se pierde la cordura O la paciencia Es posible que pierda Sobre todo en porcentajes bajos Y viene otro ding dong Peter debe cuidarse más Cuidarse más de todos esos agarros Que tiene El chango Y de esa forma acaba con el primer stock Teniéndolo en el aire Yo creo que esa es la mejor estrategia para ganarle al ding dong Al chango Perdón Tenerlo en el aire No dejarlo caer Porque si lo dejas caer Corres el riesgo de que Te agarre con un combo Te lleve al porcentaje de daño De su kill confirm Y te haga el ding dong Termina rápido con tu vida Vemos como Peter Toma toda la paciencia del mundo Porque quiere ganar este torneo No quiere que se lo lleve Y probablemente termine No, no termine el encuentro Peter dice No estoy acabado Y vas a ser mío Y lo empieza a castigar De manera insana Teniéndolo en el aire Y será que acaba Termina el match Con la victoria Por parte de Cecil Ganando este torneo De manera épica Con pastelito y todo